Es importante darle seguimiento al proceso que se ha dado a raíz de que, como decíamos hace unos minutos, presentamos aquí la entrevista con los colegas de la revista Proceso, con el fotógrafo Eduardo Miranda y con Marcela Turati, acerca de lo que ellos pudieron ver, testificar, documentar e informar. Informar con elementos que desde luego no pueden ser desmentidos, como la utilización del helicóptero del Estado de México, pues para ponerlo al servicio de un teledrama que se monta en la tragedia nacional y que suceden cosas como las que este país no se merece. No entraré en mayor detalle de lo que se ha dicho sobre mi persona el día de ayer, que además no es cualquier cosa, francamente se lo digo, que me lancen un reto desde la Televisora Principal de México, desde el Zócalo, en una transmisión que se hace con lo que entiendo hoy es su conductora estelar, Laura Bozzo, y me tilde de mentirosa por haber dicho lo que dijimos, que por cierto, para citar a los clásicos, no le muevo ni una coma a lo que ayer se dijo y se informó sobre el tema de la utilización de recursos públicos, puestos a la disposición de un programa de televisión que ya ha merecido, y no agregó más, una enorme cantidad de comentarios a lo largo y ancho del país con las redes sociales que estuvieron francamente muy intensas, francamente muy activas, con un tema que toca fibras muy relevantes en México que son responsabilidad de quienes tienen concesiones de algo tan fundamental como la televisión. Aquí estamos hablando del uso de una concesión pública que se atreve a presentarle a la sociedad mexicana como su oferta, digámoslo así, informativa y de comunicación, lo que hemos visto en la pantalla. Hasta ahí lo dejamos, y tal como dicen los colegas de la jornada, a quienes les mando un saludo en su rayuela, este país no merece esa basofia. Pero hasta ahí lo dejamos, y respecto al reto que me lanzan en el Canal 2 de Televisa, pues desde luego la respuesta es no, y no, entre otras cosas, por lo que plantea nuestro colega periodista Julio Hernández López hoy en El Astillero, porque sería tanto como dar pie a un distractor morboso en momentos cruciales. La respuesta desde luego es no, y si la televisora quiere un pleito en estas condiciones, desde luego no lo va a tener. Lo importante es lo que en términos de interés público aquí está evidente. Utilizar recursos públicos, ponerlos a disposición para alimentar esta utilización morbosa y indeseable para una sociedad como la que desde luego caracteriza ahora a esta apuesta de la principal televisora del país, que ha degradado seriamente su oferta comunicativa y coloca a esta persona que tiene, desde luego, como sabemos, una biografía que tampoco me detendré en ella, pero que es muy conocida, y que la principal televisora de este país la coloca como su entiendo conductora estelar. Vaya degradación de la principal televisora del país. Hasta ahí lo dejo. Ya respondí esencialmente a lo que se me lanza como reto en la televisión. A Televisa le digo que no. Le mando un mensaje, pues, a los directivos de esa televisora, porque entiendo que está difícil que se lance un reto así, así no más. Le mando un saludo a quienes dirigen esa televisora, y les digo que me duele que hayan perdido de esta manera el nivel, pero hasta ahí lo dejamos. Aquí le estamos apostando a la información y a los comentarios editoriales sobre la información que presentamos. Creo que vale mucho la pena para que el auditorio que hoy nos escucha y para quienes han estado muy decididamente emitiendo opiniones en las redes sociales, sobre todo, pues, regresemos al tema principal. El tema principal lo planteó la revista Proceso con su información, con sus gráficas, con su testimonio, con lo que Marcela Turati, una muy reconocida nacional e internacionalmente periodista, hizo en el online de Proceso y después amablemente compartió con nuestros radioescuchas. Y desde luego el espléndido trabajo periodístico de fotorreportero de Miranda, que nos permite ver con toda claridad que lo que se dice es cierto, que es el uso de dinero público, de recursos públicos en una emergencia, es absolutamente inadmisible que se ponga a disposición de algo tan lamentable como lo que sucedió, un montaje para engañar una vez más a la gente y al auditorio de ese programa, con una significación de lo que nos narraron nuestros compañeros, con recursos públicos que desde luego tenían que haber estado al servicio de la ciudadanía y de la emergencia nacional.